En ese refugio de reproches, sé que existen todavía unas caricias para mí. Debo haberme enamorado, puede que esto sea una plaga, no quiero contagiar a nadie. Cada vez que vuelvo a estar en esta situación, caigo vulnerable a tus encantos, me vuelvo el más débil. En esa atalaya de carismas, si es que habito una sonrisa, me la quiero adjudicar. Puede que sea tramposo de mi parte apoyarte cuando el mundo enviste contra ti. Cada vez que vuelvo a estar en esta situación, caigo vulnerable a tus encantos, me vuelvo el más débil. Quizás me faltó aclarar que hasta ayer fui invencible. Sin embargo, tiemblo al viento como a un celofán. ¿Cuál es el color invisible? ¿Cuál es el color invisible? El chofer, deténgase que yo me bajo aquí. El chofer, deténgase que yo me bajo aquí.